¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ya me acondicioné aquí un espacio improvisado en mi casa, en el cuarto de mis gatitos, para grabarles aquí. ¿Por qué? Pues porque sí. El día de hoy me siento como... Esta paleta. He dormido como 3 horas y he estado más activa que cuando duermo 10. Se murió. Una disculpa anticipada porque me tardó un poco más en subir videos. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente como que se bloquean mentalmente y de verdad como que no más, no, ni para adelante ni para atrás. Fue el caso que me ocurrió, pero el día de hoy me siento mucho mejor. Es por eso que hoy vine a grabarles aquí, Fantasmitas, y estoy muy contenta de estar con ustedes. Pero en fin, el día de hoy les traigo 3 videos que ustedes mejor no los vean con la luz apagada y cuando estén solos. O sea, si ustedes están con la luz apagada viendo esto y están solos, yo les recomiendo mejor vayan a algún lado donde haya alguien y prendan la luz. Entonces agarren a su gato, su perro, conejo, cuyo, lo que tengan y abrácenlo porque estos videos que les voy a enseñar hoy están sin explicación totalmente. Y sinceramente cuando yo los vi me quitaron como un poquito el sueñito. O sea, sí tuve que pensar un poco así de que a ver María José, a ti nunca te da miedo nada porque esta vez sí. Así que el día de hoy les voy a enseñar 3 casos, 3 videos diferentes donde estos videos de verdad no tienen explicación alguna. Así que, bueno, vamos a comenzar ya. Recuerden suscribirse antes de que se vayan, nada más porque ya saben que si ustedes se suscriben, yo puedo garantizarles mi protección antifantasmas por lo menos unas 24 a 48 horas. Y si no, pues tendrán fantasmas en sus hogares. Aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. En Instagram estoy subiendo ya dos Reels a la semana y una foto a la semana. En TikTok subo varias veces a la semana. Facebook igual y pues Twitter pues ya saben, ¿no? Así que pueden encontrarme en cualquiera de mis redes. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos ya para no hacer esta intro tan kilométrica como siempre acostumbro? Adelante. Ok, fantasmitas, yo les voy a poner el video, solamente les voy a dar un poquito de contexto. Este primer video es básicamente un niño que está haciendo la tarea. Un niño pequeño que, bueno, pues, o sea, una tarea normal, pero pongan mucha atención lo que se escucha en la parte de atrás, ya que parece que no están solos la mamá y el niño. Así que, ¿qué les parece si vamos a verlo antes que nada? ¿Qué está haciendo? ¿Qué sentido está utilizando? Vista. Vista. Muy bien. ¿Y el último? ¿Gusto? Digo. No, ¿qué está haciendo? Tacto. Tacto, muy bien. Así que, si ustedes no lo captaron bien, aquí les voy a poner una repetición en cámara lenta para que escuchen. ¿Qué sentido está utilizando? Vista. Vista. Está. ¿Cómo pudieron darse cuenta? Dice, vista. O sea, le están como susurrando las respuestas al niño de verdad, a alguien más. Se escucha como una voz del niño, un susurrito muy pequeño, pero se escucha perfecto. Yo quisiera ese fantasma cuando hubiera estado en la escuela que me susurrara las respuestas de los exámenes para no reprobar tanto. Así que, pues bueno. Traté de buscar un poco más de contexto en más videos, pero la verdad es que no los encontré. Así que, pues este es como el único video, el único caso que ha subido esta cuenta de actividad. Y al parecer no se habían dado cuenta porque ese video no era para TikTok. Ese video lo grabaron para enviárselo al papá del niño y ahí fue cuando el papá del niño escuchó que había una voz detrás. Así que, no sé, díganme ustedes en los comentarios si han tenido amigos imaginarios así, tan buenos, que pues les ayudan con sus tareas o no. Este segundo video voy a tener que censurar unas cuantas palabras porque dice un poco de maldiciones. Así como la sabemos decir aquí en México, pero pues ya saben que a mí no me gusta poner maldiciones aquí. No encontré lo que fue el video original, encontré más bien a alguien reaccionando o alguien haciendo como un dúo o algo así de lo que fue este video. Pero es una persona, un hombre adulto que vive solo y que estaba en su casa cuando empezaron a pasar un montón de cosas. Vamos a verlo antes que nada otra vez. Amigos, son a una 26 de la madrugada y estoy solo, ya van tres veces que me tocan la puerta a mi casa y relativamente pues yo estoy solo. Pero pues la verdad es que sí me da miedo. La neta no sé ni qué onda en mi casa y pues sí me da un chingo de miedo. No, 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 no. No, no, no. No, netamente Se acaba de caer esta madre No, 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 no No, no, no Nosotros en Latinoamérica Si ustedes son de España o de otro país Pero en Latinoamérica se tiene esta costumbre De que cuando algo te asusta Cuando hay algún fantasma Cuando hay algún tipo de actividad Como la que vimos en este video Siempre nos han dicho Grítale maldiciones y se va O háblale feo y se va el fantasma Lo que sea Entonces creo que fue el caso de este chico Que prefirió gritarle maldiciones Antes de salirse corriendo de su casa Después de que le tiraron esa figura Que si se fijan no se la tiraron como tal Parece como que si hubieran agarrado la figura Del rinoceronte me parece Y la pusieron en el piso porque cayó parada No se rompió ni absolutamente nada Entonces Pues díganme en los comentarios ¿Qué opinan de este video? ¿Les ha pasado algo parecido? ¿De que les muevan algo tan tan pesado? Que no hay explicación de cómo, cuándo, por qué Esto nos pasaba cuando yo era pequeña Así que para mí no es como algo muy nuevo O algo que yo considere imposible Pero me gustaría saber sus comentarios Y bueno, por último Viene el video que a mi parecer Es un poco más fuerte Estos son un par de videos Estos videos son en inglés No dicen nada muy relevante Pero tienen que ver bien las imágenes ¿Ok? Primero que nada Son dos personas que están viendo en un cuarto Y en este video pueden ver que Uno empieza a grabar Porque se escuchan unos ruidos de fondo Como unos golpes Lo que se escucha es como en el closet En el armario del cuarto Los golpes que se están escuchando Esta persona pues despierta al otro Y el otro sigue que Que yo no estoy escuchando nada Cuando los escucha los dos Como que sí se alteran Van a buscar y no hay nada Pero al fondo hay una figura Que de repente yo dije Eso es algo Pero creo que es como un disfraz O una figura No tengo idea What the fuck you recorded me for You're here Listen I'm fucking asleep I'm gonna fucking touch that door I'm fucking getting out of the room I can't sleep in here I think this might be the last time Así que un poco más de contexto Para mi parecer El segundo video Fue el peor Ya que se escuchan voces Y se ve una sombra Bastante materializada Pero no lo suficiente Como para ser El espíritu de una persona Parece más bien Que es una entidad Maligna Una entidad A lo mejor Un poco demoníaca O un demonio tal cual Pueden ver que Tiene la figura Como de una persona Pero en la cabeza Parece que tiene Como una bola Aquí en la cabeza Muy fea Al principio A lo mejor Ustedes no lo van a poder Apreciar Pero aquí Yo les voy a poner Como alterado Ya saben La iluminación y todo Para que vean bien Que es lo que él ve Por lo cual Se asusta tanto Así que Adelante con este video Ok Ok fantasmitas Así que Estos fueron los tres casos Del día de hoy A mi parecer El último fue El peor No me parece Sinceramente Que haya sido Como Algo planeado Ya que les digo Se ve hasta borroso No se ve ni siquiera Editado ni nada O sea Se ve borroso Les digo Tiene algo Aquí en la cara Gigante Que parece ser Les digo Como una figura Demoníaca Porque dicen Que cuando es una figura Así como entreborrosita Que no tiene como tal Pues sí Como la apariencia De un humano Pero Ya saben Así les digo Como borroso En pocas palabras Es porque No es algo Que haya sido humano O sea No es un espíritu humano Lo que está ahí Aunque fuera malo No es un espíritu humano Es algo como Del bajo astral Es algo de demonios Pero bueno Me gustaría que me dijeran También en los comentarios Si ustedes han visto Algún tipo de Entidad Algún tipo de espíritu ¿Cómo los han visto? Materializados Así tal cual Como si fuera una persona Como una sombra Nada más Pero sin silueta O algo así Como borroso Y de ahí pues Pueden sacar una pista Más o menos De qué es lo que anda Habitando en sus casas Además de ustedes Y bueno fantasmitas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y recuerden enviarme Si tienen historias Si tienen algún caso De lo que ustedes Quieran que yo hable Tengo un mail especial Que está enlistado En la cajita de descripción Ahí me pueden mandar Todo Todo lo que ustedes quieran Y si tienen algo Que quieran que hable En próximos videos También en comentarios Me lo pueden decir Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente video Y recuerden que Pues que los quiero mucho Y ya Les mando muchos besos Bye Chau 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 Chau